El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo traigo el maíz pa' los pollos Porque yo lo hago a mi modo Tú quieres a mis pollitos Yo conozco tus tronquitos Vete y mira la toalla Y no piense más en eso Porque yo soy el que soy La corona me la llevo Yo traigo el salón A mi es que me quieren ver No me queda más de mí Que traerlos al bebé Porque yo soy el que soy Al que aclaman los pollitos No me venga tu compuesto Que yo conozco tus tronquitos Déjamelo a mí Que yo lo manejo Que de ese corral A los pollos Yo sí soy el juez A los pollos Ya ha llegado El papá de los pollitos ¿Qué? No, de los gatos Ahora sí Pedro Bermúdez El papá de los pollitos ¡Vamos ahora! Este es el bandón De Pedro Bermúdez ¿Sabes? Siéntate que llego Al que quiere ver los pollos Al que quiere ver los pollos Yo soy quien traigo el salón Y traigo el maíz para los pollos Siéntate que llego Al que quiere ver los pollos Mírame ahí como gozo Al que quiere ver los pollos Vele, vele, vele Al que quiere ver los pollos Mira como bailan mis pollitos en el batey Al que quiere ver los pollos Díselo, David ¡Ay! 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 ¡A gozar ahora! Cuando van a cenar, los pollos se dejan para allá Y ellos están contentos porque yo los entretengo Yo soy quien trajo el maíz, el que le gustan las cenas Yo lo hago como quieras, yo soy el puyol Elegante y guapañoso, vengan a mi gallinitas Yo soy el puyol